bueno amigos acá no aquí seguimos a preso va a ser fácil acá seguimos en la preparación de la cena del futuro licenciado tampoco me falta pues amigos acá vamos a hacer un aderezo mil islas entonces por este lado tenemos lo que vamos a ocupar y salsa dulce este mayonesa nosotros esto lo hicimos con la mayonesa que nosotros preparamos pero este vamos a hacer con la que tenemos con la más fácil agua perejil cebolla pimienta y sal entonces esto ya les quería facilitar todo o sea no para que estuvieran todo el vídeo viendo la picada y todo eso ya está hecho yo hice mi misemplaz antes de de comenzar a grabar misemplaz se le llama a todo lo que preparamos así como para ya sólo venir y y estar aquí en frente de cámara de ustedes y agregar todo verdad y si en la mañana me vieron con cofio porque me estaba de baña es que ya vieras que vendió y vine contra el tiempo hacer el almuerzo sea un poco de fideos que hice para el almuerzo y después me puse a estudiar porque tenía clases me vine contra el tiempo pero la verdad que es bonito estar en línea que te da tiempo hacer más cosas que este ya no porque invertís tiempo para llegar y he arriesgado o sea hoy sábado es como que hay gente más loca en cambio aquí así virtual aunque ya en los últimos minutos de iniciar la clase me andas haciendo cositas todavía y si hay otras maneras de de ustedes que tienen de hacer la la el aderezo pues gracias y el licuazo que es no el detalle está yo yo nací en aderezo así como que siempre hemos comprado hemos hecho el sol no te deja ver no o sea yo pensé que iba a ser así del licuado pues o sea que le vas a hacer puro puré al final pero hay que al final con el encendido entero pero ese ranch ese que ese no pero como se llama el donde engloba es todo no sé cómo le llamas al conjunto ya he hecho pues ya su mente ajá mí misma pero yo me acuerdo que dijiste otra cosa otro nombre como el ranch pero del ranch tiene es que ya se me juega ya yo lo tengo en la mente en la pensamiento por ocupado la tengo en el pensamiento pero no no lo reproduce el ranch es que es una el aderezo ya se me olvidó que tienes que decir un bodo se me vino al aderezo pero se me olvidó el aderezo yo vengo a ir a darles un plato ok gracias marie ay entonces póngame ahí todo el pollo ajá pero ese sí lo me gustaría que lo hicieran así lejos de lo que esto no se cose en cambio por la tanguaza del pollo si cae les hace mal a la gente vaya a dejarles en la otra mesa que tengo allá de doblar porfa y un mantel así ya tiene de unos tiempo mar porque te voy a dar de mi ketchup que compré hoy vos va de mi ketchup que compré hoy vos ahí me compras otro pues yo pensé que ese aderezo iba a ser así fue molidito bien pero para qué te sirve o sea en qué lo vas a utilizar el aderezo en la ensalada por poner encima la ensalada los aderezos se usan para ensaladas o para así para papitas carnitas no yo pensé que si ibas a echar así encima al pollo o algo el pollo todavía me falta hacer la salsa estamos crudos recluimos tengo que hacer el fondo de verdad usted Juli me hace el favor de ponerme el pollo para hacer el fondo dice que así que voy a poner el fondo porque deja un fondo grande y usted si la ya que no me dice que la papa tenía que ser pelada yo me confié bueno solo voy a poner la papa y hacemos eso como dijo el diputado calmate hermano porque es un diputado así que huevea dice calmate hermano ahorita vamos a solucionar eso y cerramos no hay discusión no hay nada para el ministerio público pidieron 360 millones de quetzales de presupuesto para el ministerio público ya no hablar mal porque verán que como están metiendo a la cárcel a los que hablan para hacer el puño que les dejo y como se llama que dejamos es el que está allá ven a ese sí en la bandeja no, que el que apartó usted de hueso Usted es el que está en las bandejas los coloca a todos ahi y ella lo que pone a coser ajá bueno ustedes acá donde ah aquí han acá donde ven? Carmen ya fue descansada su rato solo fue morar un par de de Julián del Carmen Yo Lupe le digo Yo le decía Julio o Yuli Yuli va a Y en que vaya se la pongo Mari si se pasa para el otro lado Si ya la puedo enfocar Porque acá miren Mari va a empezar A A repartir el pollo digamos En las bandejas Ya Si Ahí Ok Miren ustedes de que Yo estaba así asustado Que si no ganaba el privado Si Una de Ah esa es depresión Dije yo Por eso no grabé nada Porque yo si pierdo Que vergüenza Decirles que perdí Y hay mucha gente que decía Jackie no ganaste Porque yo No les había dicho La otra vez cuando Les hice mi Este examen Y yo no es que no gané Es que no me había dicho Pero tampoco me hicieron perdón Entonces si gané Entonces si gané Y entonces Los cuatro vientos Si gané Es que verán ustedes Que como es la vida Que a veces algunos se alegran Por el triunfo de otros Y otros se ponen bravos Entonces Que algunos se alegran Porque vos triunfes O sea que ganaste O sea que ganaste O sea que alegre Que chulo Y otros se enojan Con vos Porque ganaste Entonces Es muy complicado Amigos Y como les digo Por eso Por esa razón Es que no les quería Decir nada De que iban a hacer Un examen Y toda Toda la casaca Porque Este Si perdía pues Yo creo que si Se los hubiera dicho Al final En un momento Se nos escapa La tristeza Pero Hice lo posible Ustedes Por ganar Y gracias a Dios Logré ganar Y pues hoy Este Ya pasó Un largo de tiempo Y pues voy a hacer Esta escena Bien Digo yo Salieron 70 Tienen que ir Como 15 Si No tiene que quedar Oh Bueno entonces Tenemos que hornear Bastante Porque 70 Pedazos salieron Entonces mejor Si Que pasó Entonces miren Así están las bandejas Porque Así están las bandejas Ya Llenas de Llenas de Pollo Miren Acá Así quedaron Todas las bandejas De De pollo Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Al rato Los vamos a poner Al horno Y pues Pero en un momento Vamos a calentar El horno Bueno Bueno Entonces yo creo Que ya está Ay Cuidado Ya está El horno En su punto Ya lo precalentamos Y ahí anda Roseli También ayudando A Jacqueline Ahora sí ya salí Hoy sí Pero cuando dice Vamos a ver Este lugar Ahí está O cuando la ya que le Fue todo el día Que estás Haciendo algo Como Que normalmente yo Pero como hoy No hizo mucho Va No 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 Es una comida así Bastante rápida O sea Cuando ella Hace sus cosas O sea Yo estoy aquí Como que Afuera Con ellos Mirado mi amor Que esto está valiente Hágase para allá En donde La tía No sé Yo me pongo El guante Como aquí Solo cuatro Antes Hasta Hasta mucho Sí Y entonces Ahí lo cerramos El horno De aquí Tiene dos hornos Pero no creo Que le quepan Lo que le cabe A este O sea En el mismo Uno Como que fuera Un nivel O sea La parrilla arriba Un nivel Y la parrilla abajo Otro nivel A diferencia Yo siento que hay que Mándale hacer Una parrilla De este tamaño A esta Y la mía No es verdad Lo gratis La mía Es tu José Esa No es Pues ¿Cómo Por mí Sí Jeremy Ahí No Mira Te voy a contar Una historia ¿Qué te iba a decir yo? Te voy a contar Una historia Pero ¿A qué? Allá Que tiene espacio Abajo La que la tía No tiene Para guardar No Solo para guardar Sí No es para unir Es que Vieras que También venden Unas bandejas Allá Estaban a 230 Donde cabe Bastante El cuello Y se mete O sea Esas Le roban El espacio Lo de lado También venden Unas bandejas Allá Formajadas Ese día Que yo andaba Ahí favoreciando Y estaba en el caso Estaba viendo Que cosas hay Como hay cosas Y yo como hay cosas Lo que pasa es que vi Así De esos Jarros Que tengo Ver ese Transparente Este Había Habían ahí De los cuadraditos Entonces yo quería Preguntar Si tenían La ¿Cómo se llaman? Lo que le hace falta A ese Porque El empaque Ajá El empaque Porque ese Se gotea Pero no había Solo veneno Solo sería hacer Dos nubes de silicón Se puede Sí Se le ha hecho el silicón Y se mete a la fuerza Ya que ahora la fuerza Queda el silicón Como empaque Que al final El silicón Termina siendo Como búl ¿En dónde lo pongo? Dice Pero no Y no la lista Tendría Y así andaba Y no sabíamos Bueno Entonces Amigos Nosotros con esto Vamos a dejar El video Ahí enseguida Vamos a estar Haciendo la ensalada Y otras cositas Que nos hacen falta La salsa Ahorita voy a comenzar A hacer Como lo del fondo Lo voy a colocar ahí Mientras hacemos Lo de ensalada Y después Y te falta la bebida ¿Qué vas a hacer de tomar? Fresco digo yo Estaba pensando en cocas Pero más Se van muchas Son 50 coca Y hay uno que se repite Aunque no es mucho Son dos Tres bandejas O sea mire pues No porque No van a repetir Porque usted va a dar su comida Y una vez Te va a dar su coca Son tres bandejas Entonces Si te voy a llamar Para local Que me pongan A enfriar Tres bandejas de coca Coca vamos a dar Bueno Va pues Nos vemos